Arroba y comedios 1220 en tu empresa conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV En el futuro de Juan Sosa Fernández Generadores TV otro lunes lindo se ven las semanas lindas los días lindos y bueno el lunes lindo que tenemos Generadores TV que extrañaba hacerlo esto cuando después de ese par de semanitas que no estuve al aire bueno por suerte hoy tenemos una número uno que nos acompaña después tenemos los consejos expertos con todo lo que ya sabemos pero bueno lo importante de esto es que nos acompañan nos siguen acompañando y yo agradezco por supuesto a todos los auspiciantes al Instituto Pime de Baco Ciudad a los amigos de Pirelli a B-Connected obviamente B-Connected con este pequeño dispositivo tenemos Internet Pocket Internet de respaldo yo lo estoy usando como Internet principal así que acá los vivos salen perfectos como les dije antes me los llevé a España y estaba en el tren de Barcelona a Alicante creo que era con la compu y con el B-Connected andaba perfecto y lo tengo que probar en zonas rurales me dijeron que también anda muy bien y lo voy a ir a probar el fin de semana en el Delta en una cabaña así que vamos a probar el B-Connected allá Pirelli como creo que les dije a los amigos de Pirelli como siempre así que bueno muchísimas gracias a todos ahora les recuerdo el Instagram es arroba Juan Sosafer así nos pueden seguir pero por supuesto todas las mañanas en las historias de Instagram tenemos un pequeño resumen de noticias y bueno en mis estados de WhatsApp también donde es desayunando de noticias pero que eso desemboca ¿dónde? en satellitenews.com que es nuestro diario digital donde seguimos generando contenido y dando discusión a nuestros invitados y a todos porque nos gusta que sea un espacio también de herramientas tips, consejos para seguir repito la palabra de la herramienta para seguir siendo la caja de herramientas que nos propusimos ese es nuestro propósito fundamental de todos los empresarios pymes y los emprendedores y emprendedoras que nos acompañan siempre bueno dentro de más herramientas como vamos diciendo los linkedin en vivo que tenemos todas las semanas los linkedin live y obviamente este programa de radio también tenemos la spotify así que les recuerdo y les pido la placa ideas generadoras es el canal de podcast que tenemos ya sea Juan Sosa Fernández en spotify o ideas generadoras ahí pueden conseguir mucha información como ya lo saben y bueno acá estamos con todo y ahora dentro de poquito ya tengo que ver no me recuerdo la fecha creo que era 12 de octubre se viene el coloquio de idea también así que vamos a tener mucho material que vamos a traer de ahí y pronto tendremos alguna sorpresa con la cocina del management que es algo que vamos a hacer con un cocinero muy conocidito así que muy buena onda estoy contento con todo con desarrollos y productos nuevos así que les pido bueno agradezco a Tincho Estéfano también a nuestro productor que siempre está al pie del cañón en todo y bueno por supuesto les pido por favor la placa para presentar a nuestra invitada como corresponde la número uno del día de hoy de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país que grande aciertos y desaciertos Carla necesitamos todo entrevistas con los número uno agradezco a Carla Anzaldi que está con nosotros titular de Low Office es bueno como les dije anteriormente la entrevista la entrevistada es número uno pero es una número uno ¿qué haces Carla? ¿cómo te va? gracias ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? ¿todo bien? gracias por la oportunidad de estar en tu programa no, por favor gracias a vos que la verdad que ya te voy a pedir a Martín que me ayude porque tengo que tener otra frase pero siempre digo lo mismo hace ya casi cinco años vamos a empezar la quinta temporada digo gracias por donarnos parte de su tarde pero es verdad ustedes los que están trabajando ahí a full nos donan una porción de su tarde me gusta ser agradecido pero siempre digo la misma frase debería cambiar un poquito no soy creativo pero bueno no soy periodista no soy locutor no soy creativo no soy directamente pero bueno por lo menos tenemos un programa y algo hacemos muchas gracias muchas gracias por todo Ansaldi nada que ver con Connie Ansaldi nada que ver con Connie Ansaldi nada que ver con Connie Ansaldi es con S ¿no? la periodista no recuerdo por eso la he entrevistado un par de veces hemos hecho el LinkedIn en vivo hemos estado en eventos juntos tuvimos vimos conferencias juntos pero no me acuerdo si es con S o con Z hoy estaba pensando cuando leí de vos digo ¿será? y le iba a preguntar a Connie nada que ver con Connie Ansaldi pero es especialista en marketing digital todo da conferencias acá en otros países todo el mundo la conoce por el perfil mediático digamos y nada que ver tiene una empresa todo es muy bueno bueno ustedes se especializan digamos vos sos abogada y todos los temas migratorios ¿no? de Estados Unidos o sea cómo ingresar cómo estar cómo trabajan eso con la gente que quiere estar realmente y posicionarse lo hacen a nivel profesional o sea para empresarios que se quieran instalar y le hacen soft landing también o es el tema personal o sea sí yo soy abogada de inmigración tengo la oficina en Miami hace ya 20 años que me mudé a Estados Unidos hace 16 que me dedico a esto y nos especializamos tengo un equipo y con el equipo nos especializamos en asesorar a todo lo que es empresas gente que se viene a radicar a Estados Unidos ya sea porque tiene una oferta de trabajo porque invierte en un negocio porque tiene algún familiar que lo pide porque tienen calificaciones especiales que hacen que califiquen para para visas como visa de artista visa de deportista o sea por lo general trabajamos con la gente primero se hace la primera consulta analizamos cuál es el perfil y vemos cuáles son las opciones de visa que tienen disponibles muy bueno sabes que justo dos temas es la segunda la segunda vez mira sabes que nunca hablo de temas personales pero da la casualidad que la semana pasada una persona que entrevisté puse un ejemplo personal porque encajaba perfecto con lo que estaba diciendo y hoy tuve un desayuno con un empresario que es cliente mío nosotros tenemos una empresa grupo generador y nos dedicamos a hacer la ingeniería de áreas comerciales hacemos procesos comerciales también marketing y capacitación y este empresario me contaba él tiene una empresa de economía y finanzas y está instalando bueno ella trabaja en Estados Unidos todos pero estaba diciendo mira es factible que el 2023 si no vivo en Estados Unidos me gustaría estar o en Europa o sea estaba pensando dónde dónde instalarse porque como que no daba más para vivir en Argentina estábamos hablando de ese tema yo llego de España hace poquito y le estaba contando de un proyecto de un producto nuestro para hacer una SAS y presentarlo con con los Venture Capital que él maneja para ver si se puede presentar ese proyecto y me dijo mira lo primero que te recomiendo es que no lo hagas con sociedad acá sino que lo hagas directamente en Estados Unidos con que ya esté la sociedad el nombre todo el producto que esté hasta registrado o si tiene alguna patente o licencia lo que sea pero que esté en Estados Unidos porque al presentarlo los Venture Capital lo ven como más serio y es más factible que hasta inviertan un poquito más ese tipo de cosas también lo hacen ustedes o sea ayudar a un empresario como el primer caso a que se instale con los visados que hagan hagan falta tanto en lo personal como la empresa como si yo quiero tener un proyecto que estoy ahora en Argentina digo bueno este producto es el que quiero que armar una sociedad en Estados Unidos y que esté instalado ahí o sea que nazca ahí la sociedad y después veo como lo presento a los mercados a ver si quieren invertir o no son dos casos diferentes o sea sí seguro o sea con respecto a la visa los ayudamos en todo el proceso y con respecto a instalar una empresa o sea los servicios que no damos nosotros tengo un equipo de gente externos a quien les voy recomendando depende de lo que quieran hacer pero los guiamos desde que desde lo que es registrar la sociedad en Estados Unidos el contador que se encarga de ayudarlos a conseguir el número fiscal para abrir la cuenta bancaria para dar sus primeros pasos trabajo con gente para la muchos que están importando productos que envían productos por ejemplo de Estados Unidos a Argentina tengo un equipo de gente a recomendar que los ayudan con todo lo que es inmigración de productos en Estados Unidos los labels todos los trámites previos que tienen que hacer inclusive a presentar sus productos en distintos lugares para vender hace ya 16 años que me dedico a eso y esto me dio la posibilidad de generar un grupo de confianza de gente donde voy derivando clientes de acuerdo a los servicios que necesiten claro tenés en nuestro caso nosotros estamos con una estrategia de partners en este momento hicimos un plan de partners con un acuerdo como si fuese una franquicia nuestra pero no es una franquicia simplemente no es que estamos vendiendo sino buscando gente que compartimos valores la manera de ver los negocios y los mercados y bueno que represente un vertical de lo que es procesos comerciales que lo puedas comercializar y tener una compañía en su propuesta de valor y bueno tranquilamente con 20 años 16 años podés tener partners estratégicos que cubran verticales que vos no tenés y vos sí ofrecerlos igual así que me parece bárbaro ¿Cómo fue esto de trabajar? ¿Por qué vos te recibiste en Argentina? eso es lo que no o sea vos te recibiste en Argentina ¿Cómo es esto de empezar a trabajar ya hace 16 años en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué trabajar afuera? ¿Por qué no? Sí, yo ya era abogada me había recibido en Argentina estaba trabajando en Argentina mi papá era abogada así que siempre estuve metida de los 16 años en un estudio jurídico en el 2001 fines del 2001 lo transfirieron a mi marido a Estados Unidos y bueno en realidad vinimos con la visa de artista él es músico entonces vinimos con la visa de artista a ver en ese momento era mucho más joven no tenía hijos es como que dije bueno a ver ¿qué hago? y y vinimos acá y la verdad que me encantó vi cómo vivía a nivel seguridad a nivel cómo vivían los profesionales en Estados Unidos yo vine con expectativas muy bajas conocía South Beach toda la gente que habla todos dicen pero no sé si quiero vivir en Miami porque conocen una parte de Miami que es Miami turista conocen el otro Miami que es de los que vivimos acá que es lo mismo que un barrio donde tengo los mismos vecinos hace 15 años donde mis hijos andan en bicicleta sin ser barrio cerrado la verdad que se vive andan en bicicleta en la calle hay una comunidad que lógicamente no es donde no es lo que conoce el turista pero me enamoré de Miami y entonces dije bueno nos vamos a quedar acá y primero perfeccioné el inglés y después me anoté en la universidad para dar la reválida me tocó estudiar otra vez claro y bueno y lo tuviste que hacer así que tu marido es artista fue digamos la punta de lanza para este cambio de vida a mí me tocó sabes que yo hice algo para el mundo artístico el recital de Spinetta Luis Alberto Spinetta en Estados Unidos lo hicimos en Miami y en New York hace muchísimos años y la promo de uno de los recitales que hicimos de Luis fue con unos promotores que entregaban unas postales invitando al recital en el recital de Cerati que después de Gustavo de ahí se fue a Caracas y le agarró la cerveza o sea que fue la última vez que lo vimos sano y que íbamos a Prima Pasta y comíamos con Manu Ginó y con Diego Torres comiendo ahí o sea una muy buena onda y bueno lamentablemente le pasó eso a Gustavo que estuvimos en su after show y después cuando hicimos los recitales de Luis y después llegamos a Argentina se enfermó Luis y después falleció Luis también así que todo una pena pero bueno me tocó hacer algo artístico ya que es músico tu marido seguramente lo debe conocer a Luis y a algunos músicos con los que hemos tocado con ellos Sí, seguro y bueno Prima Pasta es un lugar donde siempre que vas siempre encontrás gente conocida artistas todos en medio de espectáculos vienen a cenar una vez por lo menos cuando viajan a Miami Sí, sí, sí y bueno por eso nosotros lo vimos a bueno como estábamos con Gustavo Cerati y Manu Girón y Diego Torres entonces vinieron a la mesa se les acercaba a todo el mundo claro te estabas ahí y yo decía qué bueno o sea Juan era yo era más joven obviamente ya soy un señor adelante pero era más joven y ya hace varios años creo como 10 años atrás más o menos así que todo estuvo buena 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 sensación pero buena buena experiencia también pero sí la verdad que es re lindo y sobre todo lo que vos decís tener esa seguridad en la cual que tus hijos o sea yo tengo una nena de 12 y una de 9 entonces te súper entiendo acabo de llegar de estar 35 días en España y decir ver que tus hijos pueden andar por la calle íbamos caminando una y media mañana tranquilos por la calle festejamos un cumpleaños en la playa de mi nena hasta las 3 de la mañana en la playa entonces esas cosas raras que vos decís no es raro si a mí me pasa mis hijos vienen caminando de la escuela mi hija pasea el perro a la noche y con tranquilidad no es que digo o sea cualquiera que escucha no va a pensar hoy Carla como deja a esos chicos o sea sin ningún problema y me pasa también que a veces o sea acá en Miami el jardín de atrás no puedes tener paredes altas entonces el jardín tiene metro y medio la parecita y me pasa a veces estoy con argentinos que recién llegan o que vienen de turistas y estamos a la noche a la una de la mañana comiendo asado y están desesperados y miran para atrás todo el tiempo y digo despreocupate o sea en el jardín yo dejo las bicicletas dejamos todo no tuvimos nunca ningún problema no la verdad bueno te felicito y que bueno que lo estás viviendo y me apena por los que por los que no lo vivimos esa sensación la verdad es muy lindo y los comento todo el tiempo tengo familia allá en España y están bien de esa forma también muy tranquilo pero bueno como como es esto bueno vos me dijiste con tu marido te habías recibido acá hiciste la revalida y después decidir podrías haber puesto no sé bakery no sé se me ocurre cualquier cosa podrías haber puesto un emprendimiento dijiste bueno me profesionalizo esto y hago ese soft landing o sea esa ayuda para gente del exterior para que aterricen directamente ya sea con con el tema de bueno de las de las visas E1 y obviamente con todos los que quieran inmigrar una compañía todos vos profesionalizaste ese servicio y directamente tenés toda una decisión ¿no? más allá que obviamente siendo abogada te resultó más fácil pero ¿cómo es tu parte comercial? ¿cómo empezaste? ¿cómo decidiste esto? porque está bueno el camino del emprendedor ¿emprendiste algo nuevo en otro país? sí seguro primero empecé en la universidad estudiando ahí había justo un par de talleres y una materia de inmigración que era optativa siendo inmigrante la tomé y dije bueno a ver vamos a ver de qué se trata esto y me súper interesó porque por la complejidad que tiene por por la amplitud que tiene me interesó mucho eso entonces cuando me recibí empecé a trabajar en conseguí trabajo en un estudio de inmigración que ellos se dedicaban a lo que terminé haciendo yo que es toda la parte de negocios asesorar empresarios artistas todo lo que es business immigration a a a a diferencia de lo que es los ojos que se dedican en la parte de asilo y deportación y trabajé un año en ese estudio hasta donde aprendí mucho y luego conseguí finalmente mi licencia porque a cada vez que uno se recibe a diferencia de argentina tenés que dar un examen que lo toman dos veces al año y tenés que dar un examen de dos días de toda la carrera cuando conseguí la licencia decidí abrir mi propio estudio y y ahí empecé hace ya fue en el 2000 fines del 2005 que abrí mi oficina con una paralegal y ahora ya tengo un equipo somos 12 personas acá adentro y y a medida que fuimos creciendo fuimos ampliando los servicios o sea me ha tocado eh y me da la posibilidad de contactarme con profesionales como decís vos o sea si tengo una empresa que quiere vender eh y servicio en Estados Unidos que veo como los ayudo no solo en la parte migratoria sino también en contactarlos con profesionales que los puedan guiar con eso entonces llamo a gente y el hablar el reunirme me dio mucha experiencia en distintas áreas de negocios si y aparte vi que que los las solicitudes de este tipo de visado creció con un 40% y los países son tipo Brasil, Argentina Chile, Colombia así tipo el podio que han crecido el 40% y todo lo que es Latinoamérica la parte de inmigración está creciendo muchísimo lamentablemente todo lo que está pasando en Latinoamérica y hace que muchas o hay gente que se muda a Estados Unidos o gente también que quiere tener su empresa en Estados Unidos una sucursal de su empresa en Estados Unidos porque aumenta la facturación por la ventaja de estar facturando en dólares y no depender tanto de las economías locales hay un país que tiene pesos argentinos no sé si lo ubicás que que tiene varios tipos de cambios medio extraños pero bueno ya eso solamente bastante mejor de cuando me tocó venir que tenía los bonos los Lecop los patacones los patacones y todo eso cuando en 2001 cuando venía que barbo que barbo que barbo sabes que tenés algún algún caso que vos digas mirá últimamente o algo en estos últimos este último par de años alguien que que haya empezado de cero que ustedes lo ayudaron como para contarles el tema de la audiencia nuestra que son generalmente empresarios pymes emprendedoras emprendedores que que también después nos metemos en las redes entonces la idea es que todos tomen consejos tips herramientas y eso es nos gusta hacer la caja de herramientas para los que nos escuchan entonces si algún caso que vos te sirva como testigo decir mirá alguien que hizo esto o si no querés dar nombres decir mirá Juan si vos querés poner tu empresa acá aunque vivas en Argentina te recomiendo este pasito pasito uno dos tres cuatro como para que lo puedan hacer y abrir la sociedad y todas estas cosas como como lo que vos desde tu ámbito si seguro en todo lo que es por ejemplo visa de inversión tengo clientes que han empezado comprando una franquicia por ejemplo un cliente que empezó comprando una franquicia contable para hacer impuestos y fue creciendo y ya tiene cinco franquicias además fue abriendo otras sociedades donde asesora inversores ahora él y también inversores que invierten en propiedades y entonces después ya tenía tantos inversores invirtiendo en propiedades que abrió otra compañía que les hace el manejo y la administración de esas propiedades que se la alquila turistas y creció tanto con eso también que se abrió otra sociedad donde da préstamos a los inversores para que compren más propiedades o remodelen sus propiedades habiendo empezado hace ocho años más o menos que lo conozco con un negocio chiquitito de hacer preparación de impuestos y aparte es increíble porque cuando vos decís abrir una sociedad la gente en argentina por ejemplo el que no conoce cómo se mueve Estados Unidos debe decir pero con lo que es la sociedad que sacar el QIC que la FIP que la IGJ que no, no de ahí la abrís en no sé 48 horas en una semana tenés una sociedad abierta o sea en una semana seguro que tenés la sociedad abierta y muy hasta online la podés hacer es muy sencillo entonces digo es increíble como te dan facilidad para que generes o sea mientras más negocios generen más empleo entonces es lo que lo ven como la eficiencia ¿no? lo podrán decir modelo capitalista lo quieras decir pero tiene o sea la gente no se va de esa línea porque sabe que el que sale de la línea no vuelve más o lo matan impuestos o le cierran las compañías entonces digo todo funciona como corresponde y por otro lado generan mucho que es lo importante seguro acá es muy fácil rápido el abrir sociedades el costo de abrir una sociedad no puede superar los mil dólares como dijiste vos en 48 horas podés tener tu sociedad registrada y claro promueven la creación de más negocios en definitiva uno está registrando una sociedad para generar negocios que eventualmente va a generar empleo y me pasa mucho con los argentinos que invierten en negocios que empiecen con un negocio chiquito para la visa y a veces la visa por lo general la dan por 5 años la visa inversor entonces siempre le digo bueno a los 4 años volvé que vamos a ver cómo está para proyectar todo para cómo renovarla y vuelven y es increíble como la facturación a veces pero impresionante tienen más negocios tres sucursales porque uno vienen acá con con la gimnasia de acá con el esfuerzo que haces acá con el esfuerzo que en Argentina se hace para sobrevivir haciendo el mismo esfuerzo acá uno crece exponencialmente y me pasa que es eso o sea 5 veces más de facturación 10 empleados hoy justamente estaba hablando con un cliente que tenía una empresa de tecnología y la vendió y se retiró me dice Carla te llamo desde la playa estoy disfrutando vendí mi empresa y me retiré y fue una empresa que él hizo crecer acá en Estados Unidos que la armó de cero en Estados Unidos y la hizo crecer y se la compraron claro bueno pero mucho es la estrategia de muchos y está perfecto eligió no seguir trabajando y cambiar el modelo pero no pero es increíble como como muchos bueno como te digo tuve 30 y pico 35 días en España tuve Madrid y Barcelona pero en Alicante la mayor cantidad de tiempo es una linda ciudad y vos decís ¿cómo puede ser que rinda el dinero hasta el peso o sea vos con la tarjeta de crédito o sea no sé un supermercado es más barato allá que acá o sea es como muy loco decir ¿cómo puede ser que vas a comer afuera éramos 10 personas con mi suero y decir los invité a comer y me salió más barato que en enero en un lugar yo iba a un pilar que un lugar en pilar o sea éramos 10 en la playa en un lugar re lindo en la playa sobre la playa en el mediterráneo como puede ser como puede ser que me salga más barato que en enero en un pilar o sea cuatro ah perdón cuatro personas en enero un pilar me salió más barato 10 mi esposa y mis dos nenas o sea que yo te dije 12 o sea tenía 11 y 9 años o sea no puede ser y es así te rinde hasta el peso te rinde más en Europa que en Argentina es una locura sí y podés proyectar también yo hablaba con una amiga me acuerdo en diciembre cuando fui a Argentina con una amiga que tiene una empresa en Argentina hablábamos del presupuesto porque yo en ese momento aprovecho presupuesto y cómo proyectar para el año que viene y me dice pero Carla yo estoy en Argentina el presupuesto no existe ¿qué puedo presupuestar si no sé cuánto me va a ingresar el mes que viene si no sé cuánto va a valer lo que el cliente me paga no sé cuánto tengo que pagar en salarios no sé cuánto tengo que pagar en insumos me dice no, acá hacer un presupuesto para todo el año me dice no, no existe tampoco sé qué impuesto nuevo voy a tener o cuántos con ese cuántos impuestos nuevos todo con ese muchas veces voy a tener así que tampoco puedo proyectar nada pero bueno ahora nosotros tenemos una pequeña tanda y lo que te voy a pedir es que vos tenés el como como le digo ese plan digamos o sistema que el sueño americano que con un mínimo de 8 mil dólares las empresas tecnológicas o startups pueden emigrar a Estados Unidos así nos contás sobre eso pero después de la tanda no lo respondo ahora como dicen muchos no lo respondo ahora y vamos a una tanda les pido a los chicos de la radio y después volvemos con todo así nos cuenta cómo es el tema sueño americano chau bueno vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ya volvimos con todo se terminó estamos al aire y bueno ahora la pregunta ¿cómo es esto de Carla del sueño americano? contame como las empresas tecnológicas bueno está la visa E1 que es una visa de intercambio comercial de productos o servicios entonces es para las empresas para los dueños de empresas para empleados de empresas que se dedican a importar o exportar productos o servicios entre Estados Unidos y distintos países que tienen tratados de comercio con Estados Unidos el ejemplo por ejemplo en el caso de Argentina que tiene este tratado de libre comercio con Estados Unidos una empresa en Argentina que tiene empleados en Argentina que producen un servicio que lo venden en Estados Unidos ahí puede eso calificar para la visa sin tener que invertir en Estados Unidos sin tener que contratar empleados en Estados Unidos simplemente demostrando esto registran una sociedad en Estados Unidos le facturan a los clientes en Estados Unidos por esos servicios que está generando la empresa en Argentina y los empleados disculpame los empleados siguen estando en Argentina los colaboradores de la empresa de Argentina digamos yo tengo hagamos el caso práctico Grupo Generadores tiene una empresa en Argentina y tengo los consultores míos que están en Argentina si yo vendo un servicio a Estados Unidos desde Argentina es una cosa ahora si se lo vendo con la sociedad de Estados Unidos pero lo implementa mi colaborador de Argentina también es válido claro eso es el ejemplo típico de la visa E1 y o sea ¿qué es lo que te piden? te piden tener por lo menos una historia de tres meses cumpliendo con estos mínimos de tener una facturación de unos 25 mil dólares mensuales en Estados Unidos a clientes americanos algo de dinero yo sé que algo de dinero hay que enviar a la empresa argentina que es la que contrata los empleados para generar ese servicio no necesitan se puede enviar muy poco un 20% de la con enviar el 20% de la facturación de Estados Unidos de esta facturación de 25 mil dólares ¿no? porque si superan la facturación ya no es necesario mandar tanto pero un 20% de los servicios que facturaron a Estados Unidos lo mandan a Argentina entonces ahí se constituye lo que se llama un intercambio comercial de servicios empresa en Argentina que genera un servicio que lo vende la empresa americana que se lo vende a clientes americanos y haciendo ese circuito por tres meses por lo menos tienen la posibilidad de pedir esta visa E1 que la gran ventaja que tiene es no te pide inversión en Estados Unidos no te pide oficina no te exige tener empleados o sea lo pueden hacer si quieren pero es una buena forma de poner el primer pie sin necesidad de hacer un desembolso grande o una inversión en Estados Unidos claro muy bueno muy bueno realmente y eso tenés tenés varios casos los 8 mil dólares de qué eran con el mínimo de 8 mil dólares las empresas de tecnología esos son los gastos que tiene la empresa acá de registrar la sociedad los gastos de tramitar la visa pero no es que les están exigiendo ninguna inversión en Estados Unidos claro eso es buenísimo porque las otras visas te exigen un tipo de inversión determinada que a veces bueno si es en real estate tiene que ser 300 mil o 250 o 400 según el tipo de visado entonces digo está bueno esto porque es un super dato para cualquier empresa que se quiera instalar allá sí aparte ya se está dando o sea ya me pasa mucho que a veces clientes cuando me consultan ya tienen hace un año que vienen vendiendo servicios productos en Estados Unidos ya tienen sus clientes entonces ahora necesitan o viajar más o enviar a algún empleado de confianza que les maneje más la empresa en Estados Unidos para dar el siguiente paso y crecer entonces lo que veo es que ya las empresas argentinas hace bastantes años que están muchos buscando estos mercados en Estados Unidos y los han conseguido y van creciendo y veo que ya tienen clientes importantes como Google Oracle Microsoft hay mucho hay mucho negocio que se está desarrollando en esta área claro buenísimo y te hago una consulta cuando vos te brindas este tipo de servicios y tenés clientes de no sé si de Argentina y no sé si también de otros países pero ¿cómo fue liderar a tus propios equipos de tu empresa de tu estudio y también el tema de los clientes en el medio de la pandemia porque viste que fueron dos años muy complejos y ¿cómo es el tema de liderazgo para una emprendedora como vos que es empresaria que te armaste tu propio estudio todo eso y que te viene algo te cayó algo y pesadísimo cayó a todos un puente encima ¿no? Seguro o sea en la pandemia nos tuvimos que reinventar un poco todos claro claro para eso si bien no tuvo el efecto que tuvo en Argentina sí tuvimos las primeras dos tres semanas que se paralizó absolutamente todo y no había movimiento no había no había trabajo inmigración no aceptaba casos o sea fue un parate total y además o sea yo veo clientes nuevos o potenciales clientes todos los días son gente que viaja del exterior a bueno a ver ok estoy en Estados Unidos a ver cómo voy a hacer y van a consultar con la boda de inmigración y cuando se cortaron los viajes dejó de venir la gente entonces una de las cosas que me ayudó mucho fue zoom empezar a hacer webinars a conectarme con gente y eso hizo que ya que la gente no podía viajar a Estados Unidos a verme pude yo lograr tener llegada a distintos países al contrario y me abrió más a otros países porque hizo que que antes estaba en la situación cómoda de que me llegaban los clientes sin tener que hacer nada y con la pandemia digo bueno ok necesito llegar a los clientes me contacté con gente que tenía llegada en otros países y pudimos crecer la verdad que nos fue nos fue muy bien en la época de la pandemia también ya que bueno bueno ves hay casos de todo tipo claro y sobre todo el tema de dar asesoramiento webinar y hacer la contactación y ese networking digital o sea fuiste construyendo relaciones humanas reales pero en un entorno virtual digamos para decirlo exacto sí y con respecto al equipo de trabajo bueno en nuestro caso mucho el tema de trabajar remoto no funcionó o sea que después del mes volvimos todos a las oficinas y porque el cliente o sea trabajamos mucho en conjunto hay mucho papel mucha documentación entonces volvimos al mes a la oficina había una excepción acá para estudios de abogados que podían permanecer abiertos entonces usamos esa excepción y abrimos nuevamente igualmente la oficina por suerte es grande y tenemos cada una tiene su oficina separada entonces no había riesgo de contagio y de hecho no tuvimos contagio entre nosotras los contagios que hubo fueron de afuera cada vez que alguien decía bueno estoy enferma nunca por suerte tuvimos un segundo enfermo en la oficina ah bueno eso es bueno dentro de todo lo malo digamos es muy bueno como el el tema de los de las personas que te contactan para hacer este desembarco en promedio digamos un porcentaje el más alto porcentaje son empresas tecnológicas así y ya constituidas o empresas startup no la sí la consulta con respecto a estas visas de parte de empresas tecnológicas creció muchísimo casi se duplicó algunas son startup no la gran mayoría son empresas que ya estaban en Argentina y que también durante la pandemia empezaron a buscar nuevos mercados en Estados Unidos que los consiguieron que ya están teniendo clientes clientes así en una base continua y que los que les permite tener una facturación asegurada mensual y que luego por lo general lo que yo veo es que luego de un año de estar operando acá es cuando por lo general toman la decisión de decir bueno ok para dar el siguiente paso para crecer más necesito ya estar físicamente en Estados Unidos y poner un pie en Estados Unidos y ahí es cuando registran la sociedad y porque a veces hay clientes que quieren tener quieren ver que le pagan a una sociedad americana con una dirección americana aunque aunque tengan bien en claro que el servicio es generado por empleados en otro país pero quieren la empresa americana con la dirección americana entonces eso es lo que muchas veces fuerza a algunos empresarios argentinos a registrar la sociedad acá si sabes que es muy bueno lo que estás diciendo porque creo que le vamos a dar muchas muchas herramientas a lo que se quieran a lo que se quieran instalar allá porque digamos son muchas muchas posibilidades algo que yo cada rato miro de reojo porque me van haciendo preguntas o saludando a Ebra por Whatsapp también es la de generadores TV la radio que se ve nos ven por YouTube y nos ven por el canal de la radio y aparte lo escuchan también en alto algunos el tema de Estados Unidos obviamente el inglés todo eso pero también hay un gran mercado sobre todo donde estás vos Miami de lo que es habla hispana para toda la comunidad hispana que es enorme la segunda mayoría en Estados Unidos pero también hay muchos empresarios donde van y radican algún tipo de negocio para habla hispana también para yo por ejemplo leyendo o conociendo gente había por ejemplo agencias de marketing y comunicación que querían profesionales que tengan muy buen español porque era para apuntar al mercado hispano o sea no les importaba el inglés por ejemplo o sea para el desarrollo de nuevos negocios en español dentro de Estados Unidos sí seguro el mercado latino en Estados Unidos es gigante mueve muchísimo dinero creció mucho y no es necesario hablar inglés para poder empezar una empresa en Estados Unidos no es necesario hablar inglés para poder pedir la visa en Estados Unidos es una pregunta que siempre me hacen pero para ir a la embajada y pedir una visa de inversor o una visa de intercambio comercial ¿necesito hablar inglés? no, no es necesario las entrevistas en la embajada aunque sea de visas de trabajo son en español también si uno lo pide y sí o sea vienen primero lógicamente poner un pie el primer pie en Miami es mucho más fácil si no hay un dominio del inglés que ponerlo en otro estado como en New York pero una vez que están acá los veo que se terminan se terminan expandiendo porque yo veo los primeros meses de operaciones cuando empezamos a pedir la visa y muchas veces veo después que pasó a los 3, 4 años y es increíble como se expanden a otros estados inclusive a Europa y otros países de Latinoamérica es algo como el decir tengo la empresa en Estados Unidos se ve que le da otra credibilidad aunque como dije antes el producto se siga o el servicio se siga generando en otro país muy bueno muy bueno la verdad que como te decía anteriormente creo que has dado muchas oportunidades muchas herramientas o sea para el que nos está escuchando y entienda que puede contar con vos ¿tenés algún sitio donde te podamos referenciar como para que te puedan ubicar como para que o LinkedIn o donde te ubique la gente que quiera tener una consulta una duda algo que te pueda llegar a ubicar fácilmente sí seguro mi página de internet es carlaansaldi.com ansaldi con z ansaldi con z carlaansaldi.com ahí la encontramos a Carla para cualquier consulta ella o su equipo nos va a responder y bueno Carla como ya para ir terminando como son los próximos pasos que es lo que ves en tu estudio o sea de acá a los próximos tres años seguir en la misma tendencia todo o está tener nuevos planes proyectos productos barra servicios para lanzar bueno el proyecto que empezamos durante la pandemia que lo estamos siguiendo ahora también es seguir expandiendo la prestación de nuestros servicios a distintos países de Latinoamérica por eso estamos creciendo bastante en Colombia en México también en Colombia por la situación que se está viviendo allá están viniendo muchos empresarios que están poniendo empresas en Estados Unidos están sacando los capitales de Colombia por la inseguridad la incertidumbre que tienen Perú Chile Chile son mercados que en este momento para lo que es nosotros el servicio de inmigración en Estados Unidos son muy buenos mercados porque están invirtiendo mucho dinero en Estados Unidos están trayendo sus negocios en Estados Unidos e inclusive mucha gente que ya está con planes de retirarse invierten en Estados Unidos un negocio para poder tener la visa y vivir en Estados Unidos y retirarse tranquilos en Estados Unidos porque a diferencia de lo que muchos piensan que la visa de inversor pide una inversión de unos 180 mil dólares no más que eso y ya con eso pueden también invertir en un negocio y tener la visa de inversor a veces me llama la gente y me dice no pero yo pensé que era un millón pensé que era 500 mil no con 180 mil dólares con una inversión de 180 mil dólares pueden invertir en un negocio y tener su visa de inversor también ah mirá vos muy bueno sí sí aparte de todas las posibilidades que contaste y que dijiste que ni siquiera o sea pueden empezar hasta teniendo el primer pasito que es la sociedad todo y manejarlos de otro país para después al empezar a facturar ya puede hacer el proyecto este el plan sueño americano y ir creciendo y creciendo y creciendo así que la verdad que está buenísimo para el que el que quiera vivir allá o desarrollar su negocio sin necesidad de vivir o mandar un colaborador que desarrolle la compañía como bien explicaste colaborador de confianza así que la verdad 100 puntos excelentes yo te super agradezco y bueno espero que la nota haya sido de tu agrado ahí te fui te mandé ahí en privado para que lo tengas también a mi célula si te llegó en la ventanita del chat ahí está ahí está lo tenés y bueno seguimos en contacto le pedí a Tincho a Estés para que nos copie porque vamos a hacer cosas y de hecho si te interesa podemos hacer un LinkedIn Live que está bueno de mujeres generadoras vaya para la audiencia exclusiva en LinkedIn dentro de la plataforma un vivo en la plataforma no sé si ya hiciste alguno pero bueno si no será la primera vez así con todo si tenés ganas así que bueno te super agradezco Carla que hayas estado con nosotros y un lujo tenerte y espero la hayas pasado muy bien muchísimas gracias a vos por la oportunidad Juan y espero entonces la invitación por favor a disposición ahí después nos conectamos te dejé mi celular y mandame un WhatsApp muchísimas gracias gracias adiós adiós bueno qué buena nota cuántas herramientas nos dieron cuántos tips cuántos consejos y ahora bueno le pido la la placa de columna de expertos para para nuestro amigo desde Paraguay Marcelo Greenstein así que así lo presentamos con perdón pymes internacionales nueve columna de expertos es un experto también pymes internacionales para nuestro amigo Marcelo de Paraguay la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país de la mano de expertos como corresponde Marcelo Benestay socio de Next Media actualidad del mundo de los negocios en Paraguay pasaron cosas Marcelo cómo te va uy no sabes todas las que pasaron muy buenas tardes feliz de reencontrarte después de un tiempo linda sonrisa hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias me gusta verlo sonreír esa es la verdad así es hay que ponerle como dice el pecho las balas y sacar la sonrisa de donde sea a ti mismo señor bueno pasaron cosas y pasaron cosas muy muy buenas Paraguay tuvo hace dos semanas un foro de inversiones el más importante de su historia un foro como no se hacía desde hacía más de una década reorganizado conjuntamente por el gobierno a través de la red de inversión de atracción de inversiones exportaciones que depende del Ministerio de Industria y Comercio juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo y la intención era convertir a Paraguay dejar mejor dicho Paraguay deje de ser lo que se conoce como el secreto mejor guardado a ser un secreto revelado para los inversores y realmente fue así fueron dos días espectaculares para los negocios más de dos mil doscientas personas dos mil doscientas personas gente de empresa inversores ahora te voy a dar el desglose pero increíble y tanta tanta importancia con tanta seriedad se lo tomó el gobierno que tanto el presidente del país Mario Abdo Benítez como algunos de sus ministros por ejemplo el ministro de Hacienda el de Industria y Comercio el de Agricultura y Ganadería la Secretaria Técnica de Planificación el presidente del Banco Central se quedaron casi todas las jornadas fueron dos días jueves y viernes jueves ocho viernes nueve se quedaron casi todo el jueves ocho reuniéndose teniendo reuniones uno a uno con inversores con empresarios con gente que había ya este pedido audiencia con alguno de ellos y se quedaron todo el día hicieron oficina en los salones de la Conmebol allá donde tiene su escritorio Don Ofrio y este y atendieron personalmente a a los diferentes empresarios inversores y delegaciones extranjeras lo mismo hizo el presidente del BID Mauricio Claver Caron algunos números para que veas que pasaron cosas buenas dos mil doscientos seis asistentes como te conté de los cuales ochocientos ochenta eran participantes generales quinientos cuarenta prestadores de servicio al inversor ciento noventa y dos gremios de empresarios cámaras de comercio y otras organizaciones sesenta y nueve empresarios y emprendedores privados ciento sesenta y ocho inversores y como te contaba los ocho representantes del gobierno del Paraguay incluyendo al presidente de la nación se presentaron ciento treinta y seis proyectos buscando la atracción de inversiones por esas cosas del destino el PRODE dio empate y de esos ciento treinta y seis exactamente la mitad sesenta y ocho fueron de carácter público y los otros sesenta y ocho privados los proyectos públicos tenían que ver cuarenta la amplia mayoría con transmisión de energía nueve con generación de energía cuatro con infraestructura vial terrestre tres con transmisión con financiación del proveedor tres relacionados con hidrocarburos dos con agua dos con turismos dos con vial fluvial uno de transporte uno de infraestructura edilicia y uno de saneamiento más parejito mejor distribuido estuvieron los proyectos privados 14 de alimentos y bebidas 15 de industrias creativas cuatro de infraestructura cuatro de biocombustibles y energías renovables uno de autopartes y ensamblaje cuatro de textil y confecciones dos de carne y derivados uno del sector químico farmacéutico tres proyectos relacionados con las finanzas y veinte de industrias varias se estima que el potencial de las inversiones generadas superaron los ocho mil millones de dólares ocho mil cinco setecientos ochenta y un mil trescientos diez millones de dólares y como te decía participaron de todos los veintisiete países estuvieron representados la delegación más importante más numerosa fuera de Argentina realmente yo estuve trabajando ahí los dos días porque con Next Media estuvimos manejando la prensa del evento y conocí cualquier cantidad de compatriotas algunos con negocios ya establecidos en Paraguay y la gran mayoría buscando hacer negocios o invertir en el país y hasta me crucé con Francisco de Narváez personaje que todos conocemos y que realmente yo no sabía que tenía negocios en Paraguay me contó que sí así que también fue una de las caras visibles entre los argentinos presentes de los veintisiete países además de Argentina y Paraguay claro está está Estados Unidos Brasil otra delegación muy numerosa España Panamá Uruguay muchos bolivianos México Perú Colombia Chile Israel Sri Lanka Emiratos Árabes Unidos República Dominicana Ecuador Francia Taiwán que es uno de los países Paraguay es el único país de la región y uno de los pocos países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán Luxemburgo Canadá Australia Alemania China Catar Reino Unido Singapur y Angola se anunciaron inversiones como consecuencia del del Investing Paraguay una de las inversiones anunciadas fue de Millicom que es la empresa madre de Tigo que es el principal operador de cable e internet en el país que anunció una ampliación de inversiones por 500 millones de dólares para fortalecer la autopista digital su fibra óptica etc y se anunciaron otras potenciales inversiones se alcanzó por ejemplo también un acuerdo con Corea que va a proveer asistencia técnica para un desarrollo tecnológico un parque tecnológico de investigación y desarrollo en electromovilidad por ejemplo y se ratificaron algunas inversiones por ejemplo estuvo la gente de Paracel Paracel es la principal inversión privada en la historia del Paraguay más de 3.200 millones de dólares para levantar una de las la principal planta de celulosa de la región están plantando alrededor de 100.000 árboles diarios están ya empezando a capacitar al personal están empezando a desarrollar la cadena de proveedores y lo están haciendo de una forma muy interesante apoyados en la ACEPI que es la Asociación de Emprendedores del Paraguay que está capacitando a emprendedores de la zona de influencia de Paracel para que aprendan para que formalicen sus empresas aprendan a presentar sus planes de negocios a presupuestar etcétera 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 y también estuvo hablando entre otros Erasmo Batistela que está levantando la planta más grande de biodiesel de la región Omega Green una inversión de casi 1200 millones de dólares a 40 kilómetros de Asunción en la ciudad de Villeta donde van a producir biocombustible biodiesel incluyendo para la aviación están esperando la homologación y en cuanto salga ya tienen todo listo como para proveer a la industria aeronáutica de biodiesel específico así que no caben de que pasaran cosas terrible todo lo que pasó y fueron los dos días más intensos desde que por todo todo ese mega movimiento y que bueno que estuvieron con tu compañía haciendo la prensa de todo semejante evento ¿no? Sí un desafío realmente lindo pero pero que valió la pena porque nos foguió nos como se llama nos sacó un poquito el óxido de la zona de confort y nos hizo transpirar gracias a Dios la camiseta y creo que salió bien ¿sabes? que entre otras cosas hubo algunos paneles muy interesantes y me llamó mucho la atención en lo personal ¿ya? el tema de la industria del cáñamo industrial Paraguay se está convirtiendo en el líder del cáñamo industrial industrial en la región y había una cantidad de productos de muestras hecho a base de cáñamo industrial o cannabis sin el psicoactivo maravilloso desde chimichurri con cannabis hasta shampoo línea de cosméticos a base de cannabis y fue increíble y vos sabes que te hubo una una cosa que me llamó mucho la atención y que nunca lo había pensado y lo comparto porque seguramente cuando las personas que no conocemos o no conocíamos mucho sobre las posibilidades de la industrialización del cáñamo y del cannabis uno se llena de mitos de preguntas y se le mezclan todas las las cosas y surgen muchas preguntas obviamente algunas de ellas muy válidas y con mucho sentido común como hizo alguien del público cuando preguntó por qué un agricultor debería dejar de plantar marihuana para producir la droga el cannabis del porro como lo quieran llamar para formalizarse y plantar cáñamo industrial y la respuesta fue maravillosa y no lo había pensado y por eso como me llamó la atención me parece interesante compartirlo el agricultor el cannabis se siembra y se cosecha dos veces en el año por lo tanto como es un cuando se cultiva en forma ilegal implica que el agricultor tenga un desarraigo enorme porque tiene que dejar dos veces al año a su familia para internarse en el monte y trabajar en forma lo más discreta posible claro está porque están en la ilegalidad y el producido y el producido el porcentaje mayoritario del producido por la venta de ese cannabis que se siembra y se cosecha no queda en su bolsillo sino que va para los distintos actores de la cadena y él se queda con un porcentaje que es muy mínimo el cáñamo industrial al ser legal permite que el agricultor lo pueda sembrar y cosechar y cultivar en el patio de su casa si así quisiera por lo tanto evita el desarraigo y el dinero en su gran mayoría queda para él entonces es un aspecto también de la legalidad que yo no lo había tenido en cuenta al no tenerlo en cuenta cómo son los aspectos legales en determinadas zonas de la región porque tal vez en otras regiones sería absolutamente ilegal y ahí tenías una pata que era legal obviamente y por supuesto entonces eso hace que realmente el agricultor empiece a repensar seriamente los pros y los contras de trabajar en forma ilegal o de trabajar en forma ilegal o de producir algo ilegal o producir algo legal o sea no es solo económico el beneficio sino también social afectivo emocional porque pasa tiempo con su familia y te quería para no sé si para finalizar no sé cómo estamos de tiempo pero sí sí tenemos que ya viene la tanda volando pero no importa decirlo terminamos dos segundos dos segundos te quería comentar que hoy Bloomberg en la edición en español que se llama Bloomberg Línea sacó hoy publicó su ranking de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica por supuesto Argentina tiene no sé 20 30 personas pero Paraguay entró por primera vez en este listado el año pasado se hizo por primera vez y este año tenemos cuatro paraguayos entre los 500 más influyentes de Latinoamérica no es un ranking aclara Bloomberg tampoco mide la fortuna personal de estas personas sino que lo que mide es cómo impacta en su economía a través de la generación de empleos la presentación de proyectos sostenibles en fin personas que hacen un aporte positivo en diferentes términos a la sociedad y de estos cuatro son te los digo muchos van a ser por ahí conocidos por ejemplo este apellido les va a sonar no Horacio sino Sara que es su hermana y que es la que la cabeza de la gran mayoría de las empresas del grupo que son cerca de 70 dice Bloomberg que la hermana de Cartes es uno de los pilares del grupo que tiene negocios en la industria de las bebidas tabaco alimento agricultura comercio ganadería y banca y además es la accionista del grupo familiar que está a cargo de los medios de comunicación del grupo y ocupa la vicepresidencia del banco Amambá y Sociedad Anónima o Banco BASA como se redenominó hace un tiempito el segundo paraguayo que está entre los 500 más influyentes de Latinoamérica es Carlos Espínola que es presidente del banco continental un banco local muy grande es el líder de esta entidad que además este lideró el 2020 y 2021 en la pospandemia este con bastante mano firme el banco y logró tener ganancias que superan los 56 millones de dólares y logró una cuota de mercado del 15,5% del total de la cartera de créditos y esto es lo que resalta Bloomberg y además este el grupo continental es dueño de Patria que es una compañía de seguros una procesadora de pago llamada EPSA y de la casa de bolsa Avalon el tercer paraguayo en la lista de los 500 influyentes de Latinoamérica más influyentes de Latinoamérica de acuerdo con Bloomberg es AJ Biersi o Antonio Biersi que es muy conocido todos los que vivimos en Paraguay o todos los que vienen a Paraguay le dejan plata en el bolsillo a Dona J todos los días porque es el dueño de las mayores cadenas de retail tiene industrias de bebidas de alimentos tienen medios tiene el dueño de Telefuturo el diario Última Hora tiene negocios en el real estate industrial en el real estate comercial y según Bloomberg hay muy pocos rubros en los que los Biersi no tienen participación en la economía paraguaya pero destaca que da empleo a casi 15.000 personas y tiene operaciones en 8 mercados del continente incluyendo Estados Unidos él es el tiene la master franquicia de Burger King y compró la operación de Burger King completa en una ciudad de Estados Unidos compró todos los Burger King no recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos pero están en manos de una empresa paraguaya y por último y esta la dejo para lo último porque es mi amiga que es una persona que yo admiro y que quiero mucho que es Karina Daer que es la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay un sector que este año en los primeros seis meses logró exportaciones por 505 millones de dólares 20% más que todo el año anterior y que da empleo a 65.000 personas y además Karina es miembro del directorio de la Unión Industrial Paraguaya pasaron cosas pasaron cosas de todo la verdad felicitaciones tenés tanta 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 data en tan poco tiempo así que bueno un lujo como siempre tenerte saber que tu espacio tenemos siempre para invitar a algún amigo emprendedor alguna pyme lo que vos quieras o a la misma Karina Daer que ya está diciendo que ya le hicimos la publicidad así que estaría buenísimo conocerla porque justamente el directorio de la Cámara Industrial tenía mucha mucha info también para regalarnos así que sabés que es tu espacio y lo vamos manejando juntos con Ticho de Estéfano como siempre en la producción y vamos con todo te agradezco como siempre un lujo tenerte desde el Paraguay así acompañándonos como siempre saludos un gran abrazo Marcelo Benestey socio de Mixmedia desde Paraguay y vamos al corte con todo así volvemos con los consejos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires Ey subí el volumen escuchá subí, subí un poco más qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la ruta natural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina La naturaleza te espera Argentina te espera La ruta natural tu viaje empieza acá Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones y así poder tomar decisiones con la información necesaria Ahí estamos Consejo de Expertos Qué mejor que Digo Núñez Abogado del estudio Núñez y asociados con un tema buenísimo incremento de las tasas de interés en el fuero laboral para todos los que quieran tener que eviten los conflictos mejor ¿Qué hace Juan? Sí, sí, el frío me puso negativo de golpe ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Desde Mendoza, ¿no? Usted desde Mendoza Sí, exacto Desde Mendoza por eso, bueno cambié un poquito la escena de atrás estoy desde el auto así no tengo interrupciones Y sí, bueno hubo, digamos una reunión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en donde, bueno ratificaron que la tasa de interés que se está usando que es una de las más altas que tenemos es acorde a la depreciación que tiene la moneda pero con una diferencia importante que la mayoría votó que es necesario capitalizar esta tasa en forma anual con lo cual digamos desde que inicia la demanda cuando, por ejemplo la demanda inició en 2016 todos los intereses acumulados durante 2016 pasan a componer el capital al momento de calcular el interés en 2017 y en 2018 y así sucesivamente lo que genera digamos un crecimiento exponencial y que al momento de llegar a una sentencia probablemente uno termine pagando mucho más de intereses que de capital si lo condenan esto obviamente no va no sé si obviamente pero por suerte no es de aplicación directa ni obligatoria tanto los tribunales de primera instancia como como la cámara que nos toque tienen la facultad de aplicarlo o no pero bueno digo o sea es mucho más probable siendo que es la cámara de apelaciones la que lo terminó decidiendo por mayoría que si uno tiene una sentencia en contra si se aplique esta fórmula de capitalización que encarece muchísimo el juicio laboral a que no se aplique obviamente nosotros desde el estudio y en todos los casos que intervenimos asesoramos estamos planteando todos los los recursos disponibles para evitar esta aplicación sobre todo pensando en que el código civil y comercial prohíbe como regla general la capitalización de intereses o el pago de intereses sobre intereses pero bueno uno justamente uno de los de los casos en el que está habilitado es que un juez diga que corresponde por la naturaleza del crédito o del daño que se haya causado con lo cual si el juez en este caso establece que que si corresponde sería uno de estos casos en donde se permite el anatoicismo malas noticias para para el empleador en este caso pero un un buen argumento quizás para para tratar de arreglar los juicios o los litigios en donde quizás estamos más o menos cerca en los números tratar de hacer un esfuercito más y tratar de cerrarlo que es un poco lo que nosotros estamos recomendando a los clientes ante la incertidumbre que nos trae esta nueva fórmula de cálculo que podría ser que una sentencia que nosotros esperamos que salga por un millón de repente salga por cinco seis siete claro entonces viste acá en Generadores TV jamás hablamos de política de cosas negativas pero tratamos de no tocarnos pero digamos dentro de lo que tal vez se mal llama vos corregime con toda libertad por favor como siempre acá es una charla para todos aprendemos pero lo que mal se llama la industria del juicio en el tema de de los temas laborales justamente valga la redundancia que se ve como incentivada desde este lugar porque cualquier persona que le diga bueno si se empieza a implementar siempre hablando de que si se empieza a implementar esto cualquier persona que tiene como decías vos una potencial digamos demanda que podría tener un millón de pesos si espera un poco más si se va a 5 o 6 bueno yo espero a la de 5 o 6 y total si estoy en eso digamos si es injusto el tema de si caímos en lo que es la mal llamada como digo no sé si es mal llamado bien industria del juicio porque hay un montón de gente que hace estas cosas pero pero bueno lamentablemente no favorece no favorece a que la gente quiera emplear más y es otro motivo más para cuidarse y no contratar empleados acá no a ver en la concepción amplia de lo que puede ser industria la verdad es que que no está mal hablar de industria del juicio sobre todo pensando en que hay mucha gente que vive de esto digo no solamente los trabajadores sino bueno o sea hay abogados colegas que trabajan y que viven de esto y también hay todo un aparato de auxiliares de justicia que viven de esto no es un juicio de valor pero sí obviamente hay mucha gente cuyos honorarios dependen de que esto siga funcionando no sé si realmente impacta tanto en la generación de juicios porque en realidad no afecta la prueba o sea si yo tenía derecho al juicio lo voy a ganar y si yo no tenía derecho al juicio lo voy a perder y no me afecta realmente al fondo de la cuestión no creo que esto necesariamente vaya a generar más juicios el tema es que endurece las posiciones de negociación y dificulta mucho más llegar a un acuerdo porque el trabajador que sabe que ya tiene dos años de intereses en la espalda va a querer una posición de negociación muchísimo más alta y el empresario que quizás se quedó con el monto del capital y piensa que quizás puede ganar alguno u otro rubro va a ser un ofrecimiento mucho más bajo entonces se abre una brecha mucho más grande entre el que contabiliza los intereses como que seguro gana y va a tener un interés muy alto dado por la justicia contra el que considera que quizás el despido tuvo razón fue con causa y que capaz que le tiene que reconocer algún pequeño rubro de diferencias y no tiene esta nueva tasa de interés compuesto en cuenta claro yo lo que te pregunto a vos es lo siguiente dentro de lo que ya sabemos no a ver lo que pasa es que disculpame dentro de lo que de lo que ya sabemos que que no sé de 100 en el 100% de los juicios laborales ¿cuántos fallan realmente a favor del empleador? generalmente tal vez tal vez es un un error conceptual mío que tengo el imaginario colectivo es que el 80 90% siempre son a favor del empleado no del empleador porque está armado así pero tal vez me equivoco seguramente no no te quedas corto pero más allá más allá de que la justicia casi siempre falla a favor del trabajador tenés que tener en cuenta que muchas veces fallan parcialmente a favor del trabajador que ese es nuestro trabajo o sea que le reconozcan los rubros a los que quizás puede haber tenido derecho pero que se rechacen los que realmente la empresa pagó bien y que hizo bien las cosas yo creo que en la mayoría de los casos vos tenés fallos parciales a favor del trabajador pero es muy raro un rechazo o sea los tuvimos pero es un raro raro un rechazo total de la demanda en cuyo caso digamos salvo que rechacen todos los rubros siempre se va a aplicar esta tasa al rubro que le concedan se aplica esta tasa entonces bueno ese es el problema al tener o sea al agrandar esta brecha entre lo que puede considerar la empresa que debe o que no hizo bien que puede ser cero o puede ser poco a una tasa capitalizable achicás las posibilidades de arreglo eso es lo más difícil o sea agrandar los montos y achicar las posibilidades de arreglo con esta tasa que según mi criterio es exagerada porque nada paga interés sobre interés o sea si vos vas al banco no sé no creo que te paguen intereses sobre intereses o a la tasa que te están pidiendo y no hay forma o sea no hay industria que genere los rendimientos que da esa tasa capitalizada pero bueno digo entiendo desde la lógica judicial que se quiera proteger a los intereses del trabajador pero bueno nada sobre todo teniendo en cuenta esta tasa aplica en capital no en provincia y si tenés en cuenta la diferencia entre la tasa que se aplica en provincia y esta nueva de capital estamos en dos o sea cruzar la General Paz para trabajar o para hacer un juicio son dos mundos distintos entendido que trajiste un tema muy negativo digo hoy volví para Buenos Aires rajá de Mendoza rajá de Mendoza por favor si si hoy creo que amanecimos con un grado o algo así así que el frío me puso mal tengo la fortuna de tener a Ricardo Chicorino acá para el cual ahora después te despido a vos te agradezco que te conectes de Mendoza como siempre y tantos años nos ha dado nuestro seguimos con todo pero bueno espero que Ricardo nos salve la noche con eso tengo todo que como la tarde Ricardo seguro compensa y aparte mira que lindo ahora que lo estoy viendo está muy lindo de saco camisa todo vos el otro día te lo hiciste lindo y no era para nosotros así que bueno garantía garantía de buena noticia entonces si Ricardo se produjo está todo está el programa así que bueno te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo Diego un gran abrazo y seguimos adelante como siempre ahora les pido la placa por favor para presentar a Ricardo Chulín Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Consejo de Expertos bueno de la mano de Ricardo Chico Lino del estudio Chico Lino se ha asociado y el tema es blanqueo a ver con qué nos sale porque ya tuvimos la parte negativa con el abogado ahora vamos a ver con el experto en estrategia fiscal ¿cómo te va Ricardo? buenas noches hola ¿qué tal? buenas tardes a todos ¿cómo están? todo bien todo bien muchas gracias bueno vos sabés que reapareció se reeditó el blanqueo vinculado a la actividad de la construcción a pesar de que en los últimos tiempos circulan rumores de distintas posibilidades una de ellas es que este blanqueo que está destinado a la actividad de la construcción se puede extender según los diarios del fin de semana a la cumplimenta de inmuebles ya construidos ¿ya construidos también? sí son informaciones extraoficiales ¿no? salió en algunos diarios una imagen de ministro de economía como que estuviese manifestando esta posibilidad y hay otra situación adicional que es que también hay versiones de que se está llegando a un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos brinde a la Argentina la información de las cuentas que los argentinos tienen en Estados Unidos si esto ocurre sin ninguna duda que esto va a implicar una apertura del blanqueo es decir un blanqueo amplio no solo para dedicado a la actividad de la construcción y esto está de alguna manera relacionado con el tema de las importaciones porque en este momento solo pueden importar aquellos que traigan del exterior bienes de capital maquinarias bienes destinados a la producción o a los servicios pero que sean bienes de capital no bienes que sean destinados como bienes de cambio y la tendencia es que para poder importar bienes de cambio tenés que tener un crédito con el proveedor del exterior a través del cual vos le puedas pagar en un plazo mayor a 180 días ahora salvo que se trate de empresas vinculadas o de alguna manera relacionadas es muy difícil que un proveedor del exterior le dé a un argentino una posibilidad de pago de sus importaciones a 180 días con lo cual lo que se habla en términos políticos es que el que quiere importar bienes de cambio o le den un crédito en el exterior de más de 180 días o importe con la propia con la DEL quiere decir sacando los dólares que tiene el que los tenga sacando los dólares que tiene en algún lugar y entonces este sacando los dólares que tiene en algún lugar es traer los dólares que tenés en el exterior y este traer los dólares que tenés en el exterior es blanquear lo que no declaraste ¿no? y blanquear si no existe un blanqueo es imposible claro porque vos imaginate que traer 100.000 dólares del exterior te cuesta el 51% de impuesto 56% de impuesto más la multa más la ley penal tributaria etcétera etcétera ¿quién va a traer un peso del exterior si no hay blanqueo? ¿no? si no hay una condonación medio extraño esto que se está proponiendo claro el anterior gobierno tuvo el anterior gobierno tuvo un blanqueo pero que después a todos los que blanquearon les cayeron encima investigándolos un poquito sí y además este incrementaron la alícuota de bienes personales para los que tienen bienes en el exterior este y después de esto vino la pandemia y entonces la alícuota de bienes personales para los bienes radicados en el exterior es del 2,25 y quién obtuvo una renta sobre los bienes en el exterior del 2,25% ¿no? claro este con lo cual mucha gente que blanqueó después terminó pagando un impuesto que le produjo este una una descapitalización ¿no es cierto? entonces este toda esta situación este opera en contra de lo que puede ser un blanqueo salvo que sea un blanqueo beneficioso y que bueno aquello que quieran importar y demás este si si el estado no le puede vender dólares este no le puede vender dólares si tienen que usar sus reservas este bueno salvo las empresas multinacionales o aquellos que estén vinculados a empresas del exterior va a ser una situación muy difícil con lo cual digamos el resumen es que hoy el blanqueo es para la actividad de la construcción y es un blanqueo muy barato porque si blanqueas en los 90 días siguientes la alícuota del blanqueo del 5% este si blanqueas después de los 90 días es el 10 y por último el 20% con lo cual pero el dinero hay que destinarlo a la actividad de la construcción por lo tanto si hoy tengo que destinar el dinero a la actividad de la construcción no lo puedo utilizar para importar bienes de cambio salvo que compre un inmueble y lo pueda vender pero no es tan fácil hoy comprar un inmueble venderlo volver a hacerme dinero líquido y poder reinvertirlo o sea que este esto seguramente se va a ampliar claro alguna cosa va a pasar se tiene que ampliar Ricardo la verdad que como siempre te digo muy claro conciso un lujo tenerte te agradezco muchísimo esto y bueno tenemos que seguir atentos a lo que es el blanqueo para dar más info a la pyme y sobre todo cuando hay pymes que tal vez tienen una pequeña cuenta afuera o que tienen algún tipo de negocio un cliente dos clientes todo si esto los puede perjudicar o no o tal vez no porque no mueven tanta capital hay una pyme que tiene 50 mil dólares afuera no tiene 500 mil o un millón o 20 mil que va a hacer para la construcción o sea no puede blanquear jamás entonces tiene que seguir así en las obras como dicen en las bambaletas una cosita más Juan esto para 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 digamos la situación de aquellos que por ahí tienen una cuenta del exterior y no la han declarado hay que ver cuando se generó el dinero en el exterior si es un dinero generado hace más de cinco años corresponde a un periodo prescripto con lo cual este digamos es dinero que la carga tributaria para blanquearlo es mucho menor que si fuese en un periodo no prescrito perfecto buen dato buen dato para los amigos pymes que tengan su cuenta afuera y algo y algo para notarlo a la construcción así que bueno como siempre estás invitado a quedarte en caso de que nos permitan para el consultorio pyme y ahora viene les pido por favor la placa de consejo de expertos así presentamos a Guillermo nuestros próximos partidos consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria ahí está con el dedito de Guillermo Alijas le comento que estamos cuando estamos en la tanda cuando estamos presentando las placas estamos en el aire entonces sale todo lo que dice por las dudas se lo hizo una herramienta consejo de la mano de Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores con un tema muy importante de los valores humanos en el proceso de reclutamiento en recursos humanos justamente ¿Cómo te va Guillermo? ¿Qué tal Juan? Bien la verdad que el tema me lo propusiste vos la semana pasada cuando estábamos hablando del tema de reclutamiento me dijiste ¿y qué pasa con con el emparentamiento de los valores humanos de ese posible candidato con los valores de la empresa? Entonces me pareció Disculpame ahora que volvió Mirta como dice con su frase el público se renueva la pregunta fue el tema de tuve una charla muy interesante con una persona un vivo de LinkedIn y me dijo hice grandes empresas las vendí al mundo a Zatex el fundador y me dijo una de las cosas que tal vez no sé si me arrepiento es no haber contratado a colaboradores por los valores que yo sentía y que tenía y que habrán trajetado sino por currículum por experiencia profesional y esa frase siempre me quedó con estado buena porque decía uno no puede detectar los valores enseguida pero te vas dando cuenta cuando haces una buena indagación cuando tenés más de una charla cuando el proceso de reclutamiento puede llevar tres meses según el obviamente el rol y función que va a cumplir la compañía y después terminamos hablando a mí me gustaría contratar a esa persona que le invitaría a comer a mi casa y como aunque no lo invité nunca a comer a mi casa no me acuerdo que yo me seca tan cómodo y que comparta muchos de los valores que expresa por lo menos y entonces ahí salió la pregunta de los valores en el momento de reclutamiento es bastante a ver ese comentario responde a una realidad grande Juan que para poder trabajar en reclutamiento basado en los valores humanos implica toda una manera de repensarse como empresa ¿no? porque esto implica no solamente repensarse cuáles son los valores humanos de la organización sino también se replantea el modo de reclutamiento porque lo más habitual es fijarnos en un proceso de reclutamiento en la selección de currículums a través de conocimientos técnicos y si no son conocimientos técnicos son experiencias vividas y con esas dos variables se construye esa búsqueda y en esas dos variables se resuelve me atrevería decirte Juan el 95% de las búsquedas de las pymes en Argentina algunas empresas más grandes o multinacionales incorporan el tema del psicotécnico no el psicofísico sino el psicotécnico que para la pyme argentina es un costo extra y máximo si uno le puede llegar a pedir un psicotécnico proyectivo ¿no? un psicotécnico que tome en la entrevista la proyección de ese recurso humano dentro de mi organización o dentro de sus roles y funciones es en sí Juan es un modelo en sí mismo la aplicación de este modelo por supuesto que cuando hablamos de valores podemos hablar de no sé compromiso responsabilidad actitud positiva proactividad innovación sinceridad ética empatía ya el solo hecho de nombrarlo Juan estamos hablando de cosas totalmente intangible subjetivas subjetivas claro exactamente que va a depender mucho de quien esté tomando la entrevista o de la política de recursos humanos de esa empresa en definir cuáles de todos estos valores yo acabo de nombrar ocho valores por ejemplo pero es sugerido para esta técnica de reclutamiento basado en valores elegir no más de dos o tres valores cuáles valores bueno los que representen fundamentalmente los valores de la organización tiene una serie de ventajas este reclutamiento por supuesto que este reclutamiento por valores no excluye el conocimiento técnico ni la experiencia acumulada por el perfil ni lo que nos llamamos los datos duros edad títulos universitarios posgrados distancia física aspectos tiene que ver con lo económico no excluye absolutamente ninguna de esas variables lo que hace es incorpora nuevas variables ventajas a ver una de las principales ventajas es que reduce la fuga de talentos ¿por qué? porque cuando esa persona está alineada con los valores de la organización se genera una sinergia con el propio puesto y con la organización que hace que la fuga de talentos sea con mayor retención hay un estudio habrás leído Juan algo de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional y hablaba sobre una serie de estudios de empresas obviamente en Estados Unidos pero es bueno el dato que la rotación de mandos medios o de altos altos mandos bajó del 49 al 6% cuando se aplicaron técnicas de fijación de valores fuga es una de las variables se minimizan los datos de contratación y de capacitación ¿por qué? porque si tengo menor rotación y por consiguiente tengo que necesitar menor búsqueda generalmente eso hace que bajen los costos por supuesto se incrementa como tercer aspecto positivo la implementación y los grados de satisfacción de esos recursos dentro de la propia organización esto hace uno de los puntos más importantes de apalancamiento en lo que es la productividad o sea uno un punto muy importante es que cuando uno está alineado con esos valores genera muchísima mayor productividad y esa productividad se nota en que el compromiso con la organización supera a las funciones porque los valores son más que las funciones en este punto de relevamiento y por último obviamente si yo puedo estar en un lugar de implicancia y de satisfacción se mejora se mejora el clima laboral tiene que ver con con todo ese mismo contexto ahora para poder tener esos valores y poder saber que estos son los puntos de mejora lo primero que tiene que hacer la organización es dimensionar las implicancias de este modelo uno de los principales puntos es definir los valores corporativos o sea difícilmente Juan podamos ir a buscar ciertos valores que nos representen si primero no ponemos en nuestra dimensión cuáles son nuestros valores corporativos por eso digo que es una técnica muy interesante pero que implica un desafío para la PYME porque hay un trabajo de introspección en la búsqueda de esos valores una vez que yo determino cuáles son los valores de la empresa digo bueno ok cuáles son de estos valores los que quiero encontrar en este profesional en este futuro colaborador dentro de mi organización y por tercero el modelo implica que esas creencias o esos valores hay que corroborarlos hay que reafirmarlos podemos reafirmarlos en una primera instancia por ejemplo haciendo un pequeño sondeo por los perfiles sociales las redes sociales que pueda tener ese candidato se complementa generalmente con un test psicolaboral o psicológico inclusive algunas empresas llegan a hacer trabajos de equipo para poder entender los valores dentro de un grupo aunque sea un grupo ficticio armado para esa tendencia entonces buscar los valores implica un montón de beneficios implica que tenemos que hacer un trabajo introspectivo en la PYME para poder entender qué es lo que estoy teniendo para saber qué es lo que tengo que ir a buscar y por último Juan para redondear este concepto de de búsqueda de reclutamiento si la PYME tiene contratado una agencia o una una selectora seguramente lo que digan no tenga mucho sentido porque lo deben saber muy bien pero sabemos que 8 de cada 10 PYMES realizan sus búsquedas con recursos propios y a veces recursos humanos son áreas de administración se pone a hacer el reclutamiento es así ahí volví ahí volviste ahí volviste te habías cortado perdón te decía que entonces en función de esas de esa búsqueda hay que tener algunas técnicas no vamos a estar explicando las técnicas de reclutamiento pero dos o tres básicas me basé en algún conocimiento de McKinsey como una de las consultoras históricas a nivel mundial de reclutamiento una técnica para saber los valores es pedirle al entrevistado que narre una historia no importa si la historia es real o ficticia pero que hable una historia de éxito o de liderazgo que lo represente otra técnica es la de preguntas sorpresivas preguntas que por ahí parecen como miras descolgadas pero preguntarle por ejemplo con quien te irías a una isla cuál es tu película favorita o con qué personas te irías a cenar si pudieras esta noche tercera técnica es la del roleplay tal vez una de las más utilizadas pueden ser técnicas de roleplay individual o colectiva donde la persona durante un pequeño tiempo unos pequeños minutos podamos exponerla a otros compañeros a ver cómo se manejan empáticamente o con la autoridad y por último una técnica que en pandemia ha sido bastante utilizada es tomar la entrevista en ambientes mucho más relajados mucho más distendidos la pandemia nos llevó a lo virtual pero por ejemplo hay algunas empresas que toman sus entrevistas explícitamente por fuera de las oficinas de la organización por fuera de la empresa en un bar en un restaurante un lugar mucho más distendido ¿por qué? porque el ambiente hace las circunstancias entonces en esos lugares se puede dar entre quien entrevista y el candidato una conexión diferente me pareció interesante por lo menos plantear estos tips Juan sí, sí, sí aparte corresponde con lo que hablamos el otro día para darle un cierre o por lo menos un punto y un paréntesis para dejarnos hacia más adelante el tema de recursos humanos y volvemos a temas comerciales del desafío para la próxima semana y vemos qué temas preparamos sí, sin duda si queremos conectar y matemáticas podemos ver esquemas de capacitación inductiva por ejemplo o podemos meternos de vuelta con temas un poco más duros como objetivos o ciclos de ventas sí, objetivos ciclos así es objetivos ciclos y esquema de compensación variable también es divertido porque todo el mundo tiene problemas con eso el que quiere cobrar pero también el que tiene que pagar así que muchísimas gracias y vamos con todo como dices al corte gracias a Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores disculpad Guillermo estaba corriendo en la tarde ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada la posada la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país le damos la bienvenida a Nicolás Bruce Bacher que es cofundador de tu terapia ¿cómo te va Nicolás? muy pero muy buenas tardes bueno ¿cómo estás Juan? muchas gracias por la invitación por favor un gusto y contame si nosotros siempre generalmente uno tiene los casos de startups de Argentina que se van para otros lados pero esto fue fundada en 2020 en Uruguay y en 2021 en Argentina es una startup que se llama Tu Terapia conecta a las personas con su psicólogo ideal por decirlo de alguna forma es el matcheo entre pacientes psicólogos correcto correcto lo que hacemos es conectar a las personas con su psicólogo ideal mediante un algoritmo entendimos que bueno que la la psicología es una ciencia muy efectiva pero que lleva más de 100 años sin renovarse y bueno la idea era conectar la psicología con la tecnología y potenciarla entonces mediante esto es que empezamos Tu Terapia muy bueno muy bueno es interesante porque bueno creo que hay muchas actividades de muchas compañías de servicios en la pandemia bueno se vieron beneficiadas vamos a hablar comercialmente no saquemos que la pandemia no beneficia a nadie es algo malo pero bueno dentro de la parte de negocios se habían beneficiado porque aceleró la transformación digital o la adopción de 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 bueno la comunicación por Zoom en este caso como estamos haciendo como estamos haciendo exactamente aceleró muchísimo la adopción y la gente ha tenido la paciencia y ahora ve que es mucho más eficiente para algunos rubros entonces digo en el caso de ustedes con el tema de la terapia también lo encontraron de esa forma porque en 2020 y 2021 digamos estamos en plena pandemia pero nosotros en realidad ya teníamos pensado el lanzamiento antes de saber de la pandemia en realidad nosotros ya teníamos pensado hacer esto de conectar a los terapeutas con los pacientes de forma remota por videollamada y la verdad que bueno cayó la pandemia fue como casualidad causalidad lanzamos ahí en plena en plena abril y bueno y tuvimos muy buen feedback y así pudimos seguir creciendo y abrir en Argentina claro ustedes ustedes quieren digamos como objetivo tener la digamos una comunidad o la comunidad más grande de psicólogos ¿no? de un mundo de psicólogos exacto ¿cuántos pacientes y psicólogos tenés así dados de alta como usuarios digamos como experiencia de usuario mensualmente? te cuento mirá nosotros recibimos aproximadamente entre 50 y 100 currículums todas las semanas currículums o registros de terapeutas que quieren formar parte pero digamos pasan por un proceso de selección nosotros como contaba recién Guillermo por eso también estaba escuchando atentamente lo que son los procesos de selección para nosotros es muy importante mantener la calidad del servicio entonces para eso los terapeutas tienen que pasar por todo un proceso para formar parte hoy son 150 psicólogos que están trabajando activamente en la plataforma y estamos reclutando ahora mes a mes 30 30 terapeutas más yo quiero ahora les voy a dejar libre para la pregunta de Ricardo o de Guillermo pero digo ¿cómo monetizan ustedes como plataforma este programa? ¿se caracteriza por dar herramientas tips, consejos tanto para emprendedores startups como para pymes pero está buenísimo entender el modelo o sea ustedes cómo monetizan ¿tienen así auspiciantes o gente que invierte o los mismos terapeutas o públicos? te cuento hoy el modelo de negocio es un marketplace digamos donde cobramos una comisión por cada sesión brindada en realidad funciona como si fuese Uber pero para terapeutas de hecho este año lanzamos el servicio presencial la idea la idea es tener un terapeuta en todo el país en todos los barrios para poder acceder a este tipo de servicios que entendemos estamos logrando transformar un poco bueno ahí está le abro a la consulta a Guillermo y obviamente a Ricardo Nicolás ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo tienen estructurado el proceso de búsqueda de pacientes? no, te recién estabas mencionando un proceso bastante interesante la terapia es muy amplia las tendencias de terapia son mucho más amplias Argentina es el país creo con más psicólogos de no sé si de todo el mundo pero por lo menos de Latinoamérica digo mucha oferta para un país que demanda muchísimo esta profesión ¿cómo son esos procesos de segmentación? ¿cómo funciona esa lógica? perfecto está muy buena la pregunta Guillermo en realidad hoy en día nosotros recibimos por varios canales diferentes consultas diferentes pacientes diferentes usuarios que quieren empezar un proceso con nosotros de hecho el 70% de nuestros pacientes nunca habían accedido a un servicio de este tipo entonces estamos como renovando por así decirlo las personas y bueno tenemos redes sociales tu terapia oficial es en nuestro instagram nuestro tiktok donde ahí llegan muchas muchas personas interesadas porque estamos de alguna forma comunicando que la terapia no es para los locos que la terapia no es para digamos para los ricos o algo alejado que hace tiempo se estigmatiza mucho la salud mental tengo que estar muy mal tengo que estar pésimo para ir a buscar ayuda entonces estamos trabajando estas creencias entendemos que no son positivas sino que lo que hacen es quedarnos con nuestras angustias quedarnos con las cosas que nos pasa en vez de abrirnos y y buscar ayuda que en realidad ya eso es el 90% de la dificultad está ahí entonces bueno te termino te termino de cerrar un poco la idea redes sociales es muy fuerte después tenemos canales como google y también trabajamos con empresas hay empresas que hoy se están preocupando por estas cuestiones de la salud mental y y están digamos trabajando con sus colaboradores financian la terapia de sus colaboradores hacen a veces copago entonces trabajamos mucho también a ese nivel o sea tienen un B2B y un B2C al mismo tiempo es un B2B B2C algo así correcto tienen algún tipo de relación con por lo menos en Argentina no sé en Uruguay con la prestación a través de obras sociales prepagas o demás es en sí una plataforma de competencia comercial con el canal tradicional en realidad creo que lo complementa en toda la forma nosotros siempre trabajamos en digamos en sintonía con también con un equipo equipos interdisciplinarios entonces por el momento no estamos trabajando con obra social no no estamos trabajando con obra social pero sí muchas obras sociales entiendo que los pacientes llevan la factura y ahí le hacen el reintegro no estoy tan asentado de cómo es el tema de obra social en Argentina acá se llaman mutualistas pero funciona creo que entiendo bastante parecido y el proceso la última de mi parte Ricardo si querés te dejo después cómo es el proceso de comercialización digamos estos profesionales que se acercan están incentivados por las propias redes contás con ejecutivos de cuentas que hacen un pre-approach antes de tomar una entrevista más profesional digo ¿hay algún tipo de proceso de decantación previo comercial o va directamente a un filtrado profesional? va en realidad la plataforma intenta automatizar todo lo que se pueda el proceso de selección que el paciente digamos se empodere de esa elección responde algunas preguntas llena sus datos y en base a eso bueno ya puede elegir y comenzar su proceso no hay como una intervención al menos que que sea necesaria de que un usuario nos pregunta bueno me gustaría que me guíen un poco a ver que elijo y ahí intervenimos pero en general es todo automatizado gracias por lo que Ricardo por favor estás muteado estás muteado Ricardo esa frase que le hemos dicho también gracias en la Argentina operan con una sociedad argentina si este y no brindan servicio por cápita es decir como vos decías recién que le brindaban servicio a algunas empresas a lo mejor esa empresa paga un monto por una determinada cantidad de empleados y no por cada sesión como podría ser un particular es así exactamente si depende mucho la empresa el tamaño hacemos como planes bastante a medida dependiendo de lo que demanda la empresa bien y este y el que paga el servicio es el 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 profesional o el usuario o el paciente no los que pagan son los pacientes en la plataforma o sea que no pagan o sea que la monetización del servicio es a través del pago que hacen los pacientes correcto bien les pagan en forma directa a ustedes y ustedes le pagan a los subprofesionales sí la estrategia digamos cuando Ricardo porque lo que venimos hablando con plataformas digitales o con marketplace es el tema de según donde está ubicado donde se brinda el servicio dentro de toda la persona que paga por los impuestos que genera claro porque ahora le iba a comentar a Nicolás todo esto Nicolás conmigo es el tema tributario nada más entonces claro me agarraste a mí que tampoco es mi fuerte pero preguntá lo que quieras preguntá lo que quieras no no simplemente un comentario nada más siempre aquí tratamos de aportar algo que le sea de utilidad a las pymes o en este caso a la empresa con la cual estamos charlando la idea la idea no es detectar defectos sino aportar aportar cosas bienvenido entonces partiendo de todo lo que me estás contando la empresa tu empresa tendría que estar tributando ingresos brutos en la jurisdicción donde está ubicado el paciente lo pagamos hoy bien en la jurisdicción donde está ubicado el paciente ¿no? este sería correcto es correcto es muy correcto lo que decís muy acertado bien porque es donde efectiva el servicio ¿no? todo eso lo aprendí este año con la tributaria todo como está cambiando también porque en realidad nuestros contadores también están sobre la marcha que les cambian cosas y bueno nos van informando de los cambios tributarios ¿qué más? claro claro eso es buenísimo porque lo que dice Ricardo es que más de una vez hemos tenido empresas que decían ah no sabemos cómo recuperar los ingresos brutos de Mar del Plata o de Mendoza o de Mendoza no sé de donde sea pero tampoco sabían que por estar brindando no si yo vendo online y ya está no no es que justamente donde en cada plaza donde vos recibís esto tenés que pagar ingreso bruto y ahí es cuando se encontraban con problemas decían bueno no sabía esto gracias gracias por avisar entonces siempre tratamos de brindar alguna herramienta primero para que ojalá que te sirva a vos pero vos ya no sabías pero también para quien me está escuchando que sabe los diferentes modelos a principio del año sí a principio del año me comentaron todo claro claro sí Guillermo estabas ahí diciendo quería hacer una consulta Nicolás la toma de decisión de empezar un proceso de terapia no es una toma de decisión sencilla porque requiere primero el reconocimiento del paciente de la necesidad tienen medido cómo es entiendo que es una plataforma y que hay que automatizar la mayor cantidad de las variables posibles dos consultas que tienen en medida las tasas de conversión a medida de los clics las consultas y las tasas de conversión de paciente digamos de interesado a paciente y una propuesta barra pregunta han probado la incorporación del salir del online al offline con algún grupo y si esa tasa de conversión cambiaría porque me da la sensación de que un proceso de toma de decisión tan personal tan complejo en algunos casos la intervención no online podrías mejorarle la tasa de conversión de pacientes estoy hablando en este caso es muy acertado lo que estás diciendo de hecho ahora estamos abriendo el departamento que es el que vos intuitivamente estás diciendo que tiene que haber en la empresa el departamento el departamento de sales operations que se van a encargar de mejorar la experiencia de los usuarios ¿por qué? porque estamos hablando de un servicio de salud mental de psicoterapia escuchar a una persona que te guíe que te diga un poco para dónde tenés que encaminarte qué es lo mejor para vos siempre creo que va a aportar más si la persona sabe el tema entonces tal cual lo que vos estás diciendo y por otro lado trabajamos muy fuerte como te comentaba a nivel de personalidades o lo que se llaman influencers en redes sociales para poder también explicar y cambiar un poco los paradigmas y hablar de la salud mental y las ansiedades el estrés que implica qué terapia le ayudó a tal persona te puede ayudar a vos probar cambiar de terapeuta si es necesario no tener como uy ya tuve este terapeuta y no me gustó entonces no puedo cambiar si podés cambiar no pasa nada entonces todas esas cuestiones en las que estamos trabajando a nivel empresa si ahí lo que comentabas de la prospección con los influencers y demás seguramente va a cambiar el flujo de consultas ¿no? pero interesante yo trabajaría y a disposición para profundizar ese punto de intermedio entre el online el offline y la tasa de conversión que sería importante eso revisarlo sobre todo medir ahora la tasa de conversión y cuál podría llegar a ser con esas innovaciones ¿no? total totalmente totalmente es lo que estamos esta semana estamos trabajando bueno y ahí sabés que tenés la posibilidad por participar en el programa de apoyarte en los expertos y obviamente la parte del diagnóstico comercial Adonoren después de más de mil casos en compañías en 13 14 años que han tenido Guillermo a su cargo de dirección comercial de grupos generadores implementando procesos de ventas tenés ahí una herramienta y agradeciéndote que hayas participado y todo lo que es estrategia fiscal con Ricardo Chicorino obviamente para la compañía tanto aquí como en otros países les voy a escribir a ambos a ambos les voy a escribir claro ahora les voy a decir a Martín Di Stefano a nuestro productor que los copie por favor bienvenida a la ayuda bienvenida a la ayuda siempre eso es lo interesante del programa siempre nuestro consultorio PIME acá como para poder aportar desde el pequeño granito arena que tenemos para eso tenemos los expertos y para ir cerrando porque ya se nos huele el programa contanos brevemente cuáles son tus próximos pasos o sea cómo ves de acá tres años qué es lo próximo que están proyectando con lo cual la plataforma el servicio que están aportando a la comunidad va a seguir creciendo bueno perfecto les cuento un poco la idea es seguir mejorando los servicios que brindamos a la comunidad de psicólogos entendemos que ser psicólogo puede ser yo personalmente soy psicólogo por más que ejerzo mitad de psicología mitad de emprendedurismo pero puede ser una profesión muy solitaria entonces nosotros al darle una comunidad de apoyo al darle herramientas formación talleres cursos todas las semanas creo que es algo que genera mucho valor para la profesión para la práctica clínica entonces queremos seguir elevando el nivel de la calidad de los servicios que estamos ofreciendo porque entendemos que estamos también mejorando ese encuentro clínico con los pacientes y eso tiene mucho valor entonces eso por un lado y también estamos ya abriendo empezando la apertura de un tercer país en Latinoamérica y bueno y quizás en dos o tres años ya un cuarto cuarto país que tenemos también proyectado y bueno y quizás también implementar inteligencia artificial para esto que son los los macheos con los psicólogos pero eso es un poquito nuestros planes así que bueno feliz también de recibirlos cuando quieran también algún apoyo algún consejo de nuestro lado siempre somos dos socios Juan Ignacio Delgado y yo y bueno tu terapia muy bueno ahí tenemos para quedar en contacto y después podemos también ver hacer un LinkedIn Live que es otra serie de programas que nosotros tenemos en la plataforma LinkedIn obviamente vivos de charlas profesionales así que con todo lo que podemos hacer así que después se va a ir con Tinchul y así que los copie a todos los copie de los tres a Ricardo a Guillermo y a mí con vos así ya avanzamos en todo lo que estuvimos hablando así que muchísimas muchísimas gracias Nicolás muchísimas gracias a Guillermo a Guillermo a Ricardo Chicolino y a toda la audiencia bueno obviamente como les digo arroba Juan Sosafer el Instagram satellitenews.com nuestro diario digital como todos todos los días nos van a encontrar con las nuevas noticias y como siempre les digo nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18-20 horas el día lunes en esto que vamos a llamar Generadores TV la radio muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!